Cuba Información Siguen en La Habana las conversaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, pero en este país, en Colombia, hay muchas personas que luchan por un proceso de paz con justicia que siguen siendo perseguidas y amenazadas. Es el caso del invitado de hoy en Cuba Información, él es Gerardo Vega Medina. Bienvenido, Gerardo. Gracias a ustedes, a Cuba Información. Bueno, tú eres el director de la Fundación Forjando Futuros, es una fundación colombiana, precisamente implicada con las víctimas del conflicto, implicada en el proceso de restitución de tierras, que ha sido invitada a una gira por Europa por la ONG, Asamblea de Cooperación por la Paz. Comentábamos que en La Habana siguen las conversaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia y uno de los primeros puntos, el primero de los puntos al que han llegado a un principio de acuerdo, es el tema de la tierra, de la restitución de tierras, el asunto, el problema agrario, podríamos decir. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, efectivamente se realiza esa conversación, esa negociación entre las FARC y el gobierno colombiano en Cuba, y de cinco puntos que han decidido tener en su agenda para buscar una solución negociada al conflicto armado, el primer punto es el de la tierra. El de la tierra, porque todo el mundo sabe en Colombia, inclusive la élite, quienes han dirigido el país, que en Colombia nunca se hizo reforma agraria, es una deuda pendiente con la sociedad colombiana. La tierra está concentrada en muy pocas manos, Colombia tiene 115 millones de hectáreas, 40 millones se encuentran en manos de ganadería extensiva, tiene que haber una redistribución de la tierra, tiene que haber desarrollo tecnológico para el sector rural, y tiene que devolverle la tierra a los que se las quitaron de manera violenta. Nuestra fundación, la Fundación Forjando Futuros en compañía de Asamblea de Cooperación por la Paz, entidad con la que trabajamos hace 12 años en Colombia, desde el 2006 estamos trabajando con víctimas de la violencia, víctimas que fueron despojados de su tierra, de su finca, víctimas que fueron obligadas a abandonar sus tierras. En Colombia es 8.3 millones de hectáreas lo que fue despojado, es como en España toda Andalucía junta, y un número de desplazados como si desplazaran a toda la ciudad de Madrid y Barcelona juntas. Ese es el tamaño de la tragedia en Colombia. Estás hablando de cifras verdaderamente impresionantes, estamos hablando de 5 millones de personas desplazadas por el conflicto armado, y una cantidad de 8 millones de hectáreas despojadas a familias campesinas. Sin embargo, esto en la gran prensa internacional apenas aparece. ¿Por qué? Yo creo que el gobierno lo que ha hecho es mostrar una voluntad que ha tenido de una nueva ley, una nueva ley que reconoce a las víctimas para la verdad, justicia, reparación, y una ley que incluye un capítulo que es la devolución de las tierras a los que se las quitaron de manera violenta, la restitución de tierras. Hay voluntad, pero falta que las personas que están reclamando y los defensores de derechos humanos que trabajamos en el tema se nos garantice la vida y la integridad para continuar en ello. Desde el 2008 acá han asesinado 64 reclamantes de tierras, 75 en el último periodo, y 18 personas en nuestro entorno cercano. El último de ellos fue Gildardo Padilla, el 17 de noviembre pasado. En ese mismo momento se descubrió un plan criminal para atentar contra mi vida. El caso de Gildardo lo asesinan el 17 de noviembre, el mismo día que dan la orden del asesinato. Y eso está en manos de pequeños grupos de empresarios bananeros, palmicultores y bananeros que se oponen a la restitución de tierras y se oponen, desde luego, a que nosotros sigamos trabajando en este tema. El gobierno tiene que garantizar la vida de los reclamantes de tierras y de los defensores, si no la ley fracasa. Tú estás en una gira por Europa, estás tratando de hacer llegar la voz, precisamente, de todas estas personas, y yo diría que de la mayoría de la sociedad colombiana. ¿Qué es lo que estáis reclamando a la comunidad internacional? Bueno, hemos tenido reuniones con el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de España, con el Parlamento Vasco, también con el Parlamento Catalán, con instituciones de las entidades públicas de esas autonomías, solicitándole que se le pida al gobierno colombiano las garantías para nuestra integridad, para la protección de nuestra vida, para que no se siga asesinando, desplazando o amenazando a personas que reclaman la restitución de sus tierras. Podríamos decir que esa es una buena ley, que es una ley histórica para Colombia, pero el reto está en aplicarla, que haya garantía de seguridad para los reclamantes, que se pueda avanzar en el tema, que la gente pueda ir a reclamar la devolución de sus tierras sin que corra riesgo. El principal obstáculo de esa ley es esa. El gobierno debe encaminar sus esfuerzos para realmente desmantelar las bandas y aparatos organizados de poder criminal que se oponen a esta ley, amenazando, asesinando, desplazando a los reclamantes de tierra. Nosotros acompañamos 560 casos, hemos documentado, en la zona norte del país, límite con Panamá, con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz, con la contribución de Barcelona como ayuntamiento. Hemos documentado esos casos y tenemos 303 representaciones judiciales más de víctimas de homicidio, de desplazamiento, de reclutamiento de menores, delitos contra la integridad sexual. Representamos en nuestra organización esas personas judicialmente ante los tribunales y los jueces. Acabamos también con las conversaciones en La Habana. ¿Tú te muestras esperanzado de este proceso ya de varios meses de conversaciones entre las FARC y el gobierno colombiano? ¿Tú crees que los avances o los acuerdos conseguidos culminarán en un proceso real de paz a futuro para el país? Nosotros tenemos confianza en que sí, en que hay que hacer. Colombia no tiene otra solución. Colombia lleva 50 años en conflicto armado. Debe dar el paso a una solución negociada. Debe conversar con la guerrilla, acordar un proceso de movilización en su reintegro a la vida política de la guerrilla. Que se respete las ideas en el terreno de la política, en las corporaciones públicas. El primer punto que se trató en La Habana fue el tema de la tierra. Ya lo dijimos, tres puntos centrales. Redistribución de la tierra, devolución a los que se la quitaron o restitución y desarrollo tecnológico. Y el segundo punto es de participación política. También hay acuerdos parciales sobre esos dos puntos. Faltan tres puntos en la negociación que desarrolla el gobierno con la FARC en Cuba. El de víctimas, reconocimiento por parte del gobierno colombiano, del Estado colombiano, su responsabilidad en la tragedia de las víctimas. La responsabilidad que causaron los grupos de extrema derecha. Y desde luego también una responsabilidad del movimiento guerrillero en la acción militar que desarrollaron durante tanto tiempo. El reconocimiento conjunto de las víctimas. Cuarto, el tema del narcotráfico, cultivos ilícitos. Y por último, el acuerdo de cese definitivo y desarme para reintegrarse a la vida política colombiana. Esos son los puntos que están acordados y sobre ellos hay dos puntos acordados parcialmente. Debe caminarse por esa ruta. Es la única solución para Colombia. Muchas gracias Gerardo por tu visita y esperemos que esta gira que estás teniendo por Europa sea exitosa y sobre todo que Colombia alcance la paz con justicia definitiva. Muchísimas gracias a ustedes muy amables. Reiterar nuevamente que la comunidad internacional solicite al gobierno colombiano las garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos.